Hola, ¿cómo está? Yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso, gente, vamos con el que probablemente es uno de los mejores mazos para rankear en el meta actual. Y es que ya tenemos disponibles las clasificatorias y desde luego este deck con Queen y Miss Fortune rápidamente se ha hecho con el título de uno de los mazos más top a día de hoy. Así que, ¡vamos con ello! ¡Go! Rápidamente vamos a las tripas del mazo, vamos a hacer lo de siempre, gente. En esta ocasión estamos con una versión, ya sabéis que siempre me gusta darle mi toque particular, pero muchos jugadores ex-master, ¿vale? En la open beta y gente que ya ha llegado a master actualmente están jugando versiones de este mazo. Deciros que en esta ocasión estamos frente a un mazo que, obviamente, íbamos 6 campeones, 3 copias de Miss Fortune y 3 de Queen, 32 unidades en total y 8 hechizos. Y si os dais cuenta en el coste, no es un mazo demasiado agresivo en el early, podríamos situarlo más como un mazo de mid-range, ya que cuando coge su potencial es cuando vamos consiguiendo esa ventaja en tablero, lo cual sería en torno a mitad de la partida, a partir de las rondas 3, 4, 5, que es cuando podemos jugar todo aquello que nos potencia y nuestros campeones. Por último, culminando con unidades de coste 6, ¿vale? Que sería lo más caro del mazo, para darnos ese empuje y esa bonificación final. Vamos a echar un vistazo a las cartas. Tenemos como turno 1 rastreador pluma veloz, ya lo conoceréis muchos de vosotros. Se trata de un 2-1, que cuando invocamos un aliado consigue contendiente. Y ya habéis visto que en este mazo llevamos una gran cantidad de unidades, por lo tanto, vamos a invocar muchos aliados. Otro de nuestros costes 1 sería el carnicero abrupto, que se trata de por 1, 1-2-2, ¿vale? Igual que pasaba con Siria, que es la que jugábamos antiguamente en la versión de Abanderados, que podríamos decir que este sería como el hijo o el primo lejano de esa versión de Abanderados. Pues tenemos también un 2-2, no es de la región de Demacia, pero sí que es cierto que consigue más 1-1 si lo jugamos con Asalto. Por lo tanto, en muchas ocasiones vamos a tener simplemente por coste 1 un 3-3 en mesa, lo cual, gente, es muy útil. Luego tenemos Valor Salvaje, que me parece una cartaza, lo que pasa que solo llevamos una copia porque es un hechizo situacional, no queremos esto en la mano constantemente, ya que concedemos a los aliados aguante esta ronda. Está muy bien porque podemos utilizarlo o bien para salvar a 4 aliados, por ejemplo, que vayamos a perder de una avalancha, o bien para esos Lamentos Marchito que nos pueden limpiar la mesa, nos pueden matar varias unidades que tenemos con 1 de vida, o bien para salir beneficiosos en los tradeos. En cualquier caso, llevamos una copia porque, como ya digo, es situacional y no queremos que se nos llene la mano con esto. Luego llevamos como coste 2, ¿vale?, unidades para segundo turno. Guarda de acero radiante que concedemos barrera a un aliado en esta ronda, muy importante para salvar nuestras unidades más débiles y muy, muy importante para proteger nuestros campeones, que nos dan muchísimo value en este mazo. Luego llevamos combate único como una de las herramientas para acabar con unidades molestas en la mesa. Llevamos el rastreador, que sí que es cierto, que puede llegar a matar unidades que tengan 2 de vida, 3 de vida, si lo inflamos con los chefs que vienen a continuación, o incluso más, si le metemos alguna réplica, que ya veremos que llevamos también el mazo. Pero está muy bien tener combate único para o bien tradear, pues eso, con unidades molestas, o jugar en reacción si nos van a matar alguna unidad o campeón muy gordo, ya que el otro se ha quedado sin mana, pues de paso nos llevamos algo a la tumba con nosotros, ¿no? Tenemos también chefs de guerra, lo mismo digo que con el pollo, este es el combo mítico de abanderados, turno 1, jugar el rastreador, turno 2, jugar los chefs, y pegamos con esos chefs 2-3, más el pollo 3-2, que encima tiene contendiente, por lo tanto, estamos pegando de 5 en un turno 2, y no solo eso, sino que en esa ronda número 2 podemos llevarnos unidades bastante gordas con el pollete, y muchas veces sin que muera. Luego tenemos también el oso tejón leal, que se trata de por 3, un 4-4, diréis, pero esta unidad no tiene nada especial, no tiene mecánica, no tiene palabra clave de nada. Vale, gente, estamos en un mazo en el que se potencia lo que es el conjunto de unidades, nos interesa tener una mesa grande, ya que todas esas bonificaciones que vamos a dar, o bien de más uno, más uno, o bien de dar aguante a todas las unidades, o bien de que todas peguen, funciona como conjunto de la mesa, y está muy bien, porque si echamos un vistazo a las unidades de coste 3 del juego, no vamos a encontrar nada tan tocho en cuanto a estadísticas, como este oso tejón leal, así que hemos metido 3 copias, es nuestro turno 3 para jugar en mesa, junto a Miss Fortune, que también es por coste 3, un 3-3, que cuando atacan los aliados, inflige 1 de daño a los enemigos en combate, y al nexo enemigo, por lo tanto Miss Fortune nos va a ayudar muchísimo, a acabar con unidades que tengan solo 1 de vida, sin que nuestros aliados reciban daño, y también para ir haciendo puntitos de daño adicional al nexo, además también se carga barreras gente, y encima cuando se mejora, cuando los aliados atacan, inflige 1 de daño 3 veces a enemigos en combate, y al nexo enemigo, así que se infla muchísimo, también pasaría a ser un 4-4 con abrumar, y hay que tener en cuenta, que para que se mejore, hay que atacar 4 veces, y se vuelve tochísima, luego llevamos 3 copias de persecución implacable, carta muy bestia, por coste 3, veloz, preparamos el ataque, vamos a poder preparar el ataque, sin necesidad de pegar con unidades con vigía, pero es que vamos a poder pegar con unidades con vigía, luego volver a pegar, y luego volver a pegar con persecución, por lo tanto, de eso se trata el mazo gente, de estar atosigando a nuestro enemigo, pegando constantemente, con diferentes fuentes, que nos den este beneficio, de ataques adicionales, guardabosques, por 4-1-4-1, me encanta esta carta, me parece muy bruta, tiene último aliento, que invocamos el oso tejón leal, que lo hemos visto aquí, que es un 4-4, pero es que por 4, tenemos un 4-1, que ya tiene vigía, por lo tanto, si pega él solo, le vamos a dar dos opciones a nuestro rival, o que se coma 4, y luego preparamos el ataque, podemos volver a pegar con él, o que efectivamente, lo pare, para evitar que sigamos con esta unidad, que tiene vigía, y entonces meteremos nuestro oso tejón leal, 4-4, además, también está muy bien, porque si evitan que hagamos daño con él, es una carta muy útil, para jugar el combate único, ya que con 4 de daño, que traeríamos con él, nos cargaríamos, muchas de las unidades y campeones, que hay en el juego, y encima, luego tendríamos ese oso tejón, ¿no? Luego llevamos dos copias de réplica, pues al igual que he dicho con otras cartas, que no llevamos, tres copias, sí que queremos que esto nos salga más que la de aguante, por ejemplo, es una ráfaga, más 3, más 0 y barrera, pero tampoco queremos que se nos llene la mano de barreras, ni de más 3, más 0, la vamos a utilizar en ocasiones, para buscar letal con esto, la vamos a utilizar en ocasiones, para tradear contra enemigos más gordos, y la vamos a utilizar sobre todo, para dar barrera también, y proteger a nuestros campeones, que como ya digo, potencian muchísimo el mazo, abanderado de vanguardia, por 4, un 3-3, que otorga más 1, más 1, a los demás aliados, si salta la alianza, recordemos que alianza significa que la próxima carta que vayamos a robar, la de arriba de todo del mazo, quiere decir que tiene que ser de la misma región que él, en este caso de Demacia, y eso es uno de los motivos por los cuales casi todas nuestras cartas son de Demacia, por eso también he comentado al principio que hay varias versiones de este mazo, hay versiones que llevan aquí hasta 12 y 14 cartas de aguas estancadas, y hay versiones que simplemente llevan 3 cartas de aguas estancadas, que sería solamente Miss Fortune, yo he querido dejar una cosa media, porque sí que vamos a utilizar bastantes cartas con mucho value, de esta región, pero mantenerlas al mínimo, precisamente para potenciar la probabilidad de que salte este más 1, más 1 a todos los aliados, gente, muy importante, porque vamos a tener mucha mesa, y además va a hacer que nuestros campeones sean más difíciles de matar, luego tenemos por coste 5, que por cierto, si os habéis dado cuenta, tenemos unidades para todos los turnos, gente, no nos quedamos ningún turno que no tengamos unidad de coste apropiado para jugar en ese turno, en el turno 3 teníamos dos opciones, en el turno 2 también teníamos, en el turno 4 también teníamos, y en el turno 5 sí que sería el primero en el que nuestra única opción de juego sería win, pero bueno, podemos combinar cualquiera de las otras, que se trata de un campeón que por 5 es un 3-4, que también tiene analizar, que lo han cambiado el antiguo vigía, lo siento gente, si muchas veces estoy diciendo vigía, es que antiguamente se llamaba así, bueno, antiguamente hace nada, escasos días, y ahora es analizar, así que sorry si todavía mi cerebro no ha cambiado el chip y no me da para eso, cuando lo invocamos metemos en juego un valor, ¿vale? que lo tenemos aquí al final, que se trata de por 2, un 2-1, ¿vale? porque también lo podemos jugar luego con el hechizo lento, pero bueno, lo meteríamos directamente en juego, así que sería un 2-1, que también tiene analizar, aquí pone vigía todavía, me está tangando el juego, analizar o vigía, please, bueno, se trata un 2-1 con analizar barra vigía, y contendiente, ¿vale? así que también va a poder hacer la labor del pollete, y vamos a poder buscar esos trasdeos, además también lo podemos inflar con los chefs de guerra, para en lugar de poder matar unidades con 2 de vida, poder matar unidades con 3 de vida, además si lo hemos inflado con el resto de cartas, que da más 1-1, vamos a poder matar unidades bastantes gordas con ese valor, y que cuando se ha atacado 4 veces, también se mejora, al igual que ocurría con Miss Fortune, por lo que si os dais cuenta, este mazo tiene bastantes cosas en común, entre, aparte de las sinergias, las combinaciones de cartas, y bueno, decir que cuando se mejora, ¿vale? se convierte en un 4-5, que al atacar, invocamos un valor con contendiente, que desafía al enemigo más fuerte siempre, así que pasaríamos de meter ese valor en juego, cuando lo jugamos, a que siempre que ataquemos, vayamos invocando un valor, por lo tanto, se convierte en algo muy tedioso, y muy toca de narices, ¿vale? si conseguimos mejorar a Queen, luego tendríamos 2 copias de repartidor de cítricos, si alguno conoce este mazo, lo ha visto por otro lado, o ha visto algún jugador máster jugándolo, veréis que no todas las versiones llevan esta carta, de hecho, creo que muy pocas versiones llevan esta carta, pero yo la he querido meter, la he querido aguantar, como cartas de aguas estancadas, por coste 6 es un 4-5, ¿vale? si lo jugamos así, simplemente no tiene nada curioso, pero si conseguimos asalto, curamos 3 de vida a los aliados, y al nexo, y después preparamos el ataque, gente, esta carta siempre la vamos a jugar, después de haber atacado, o bien con unidades con vigía, o bien con unidades que han pegado, otra vez adicional con persecución, o bien si hemos pegado, y no tenía nada en mesa, que no va a ser lo normal, ¿vale? pero muy importante, siempre que hayamos pegado, y hecho daño al nexo, ¿vale? por lo tanto, lo jugaremos después del ataque, una vez hemos dañado ese nexo, para que se active el asalto, nos va a curar toda la mesa, porque muchas unidades las vamos a tener bosteadas, así que nos va a venir muy bien esa curación de 3, si tenemos unidades tocadas, y encima preparamos el ataque, otra vez gente, volvemos, o sea, es como, venga, tomad cítricos todo el mundo, y vamos otra vez a la pelea, así que muy, muy buena gente, luego llevamos como carta de coste 6 también, junto al repartidor, genenieve corazón de olmo, que podríamos decir que es la sustituta de la antigua ciria, que daba más 1 más 1, y temible a las unidades cuando atacábamos, ¿no? en este caso se trata de un 4-4, mantiene la sinergia de vigía o analizar, ¿vale? así que también podemos preparar el ataque, si pegamos solo con unidades que tienen vigía, gente, ya no sé si llamará esto vigía o analizar, en serio, es que cada carta que miro, creo que aquí pone vigía, y cuando lo pone en grande pone analizar, no sé, llamadme loco, pero me da esa impresión, bueno, y el caso es que tiene contendiente, y también va a ser muy útil, porque vamos a poder tradear contra unidades más grandes, o quitarnos del medio, cosas que no queremos que nos bloqueen a otras unidades, y además es que al invocarlo, concedemos más 1-1 a otros aliados esta ronda, y esto es lo importante, ¿vale? que no se activa con alianza como abanderado, sino que da más 1-1 a todo, eso sí, solo esta ronda, gente, pero carta muy flexible, que nos da muchísimos bosteos al mazo, en muchos aspectos, así que muy nice, y muy importante tenerla, para esas partidas, sobre todo, que se alargan mucho, como me alargo yo hablando, ya lo sé gente, pero me mola explicar los mazos al principio, tiene buena pinta, ¿no? en papel, tiene buena pinta en la teoría, así que, pues como siempre digo, vamos a probarlo en unas clasificatorias, go. Bueno gente, pues vamos al ataque, primera partida clasificatoria, que jugamos, desde esta release, ya sabéis que lo activaron ayer, pero ayer estuve streameando, y estuvimos con las expediciones, así que vamos a ver cómo se porta el mazo, y vamos al ataque, con Miss Fortune y Queen, que tengo ganas de ver cómo anda el meta, en Ranked, y bueno, por supuesto, ver cómo funcionan muchísimos mazos, tenemos el Real Twisted Fate, claramente va a ser el mazo, que subí al canal, para el que no lo conozca, no tenéis el vídeo antes que este, va a tener mucho daño en mesa, y mucho robo, probablemente sea counter, de lo que estamos jugando, sí que me voy a quedar, con el guardabosques, pero vamos a intentar, sacar algo de turno bajo, y Queen, es que da muchísimo value al mazo, por lo que, vamos a arriesgarnos, de dejarlo en mano, vale, no hemos sacado, de momento, dos copias de Queen, no, pero sí que hemos metido, un coste 6, pues no, no voy a jugar el carnicero, a ver si robamos otro coste 1, no, vale, esto sí que es justo, lo que no quería gente, dos copias de Queen, ¿tengo que jugar unidades? Sí, pero tengo que jugar unidades, en un momento, en el que, pueda aguantar, ¿no? La embestida de daño directo, que tiene su mazo, si va gastando mana, sí que puedo jugar algo, aunque sea el 2-2, vale, vamos a pegar, si te la vea, perfecto, nos quitamos un 3-2, uff, si hubiese tenido esto antes, hubiésemos, no, no hubiésemos podido sobrevivir, turno 3, no tenemos nada, ¿eh? No hemos robado ninguno, de los costes 3, bueno, tenemos el oso tejón, ¿no? para 3, y no ha salido, ha salido una mano, super cara, gente, yo ahora mismo, si tuviese que apostar, iría 90% a que gana él, es un mazo, que se siente mucho más cómodo, más tarde en la partida, nosotros hemos salido, con una mano muy pesada, de coste, pero bueno, vamos a ver, ahora sí podemos jugar, uff, otro coste 6, ¿no? vale, aquí podríamos limpiarle un poco, podemos atacar dos veces, lo cual es bueno, para nuestros campeones, pero nos va a caer chispa, ¿no? No, trae, le podría dar aguante, pero, le podría dar aguante, tío, pero, me parece absurdo, dar aguante, no a una unidad solo, vamos a sacar a los o tejón, full de daño, eh, 6 de daño, por eso ha reculado, en ese momento, iba a tirarnos la chispa de primeras, pero ha dicho, espérate que ese me lo cargo, y luego ya me cargo al tejón, bien jugado, mis fortunes se ha pillado, madre mía, el coste, ¿qué está pasando? Tengo una sorpresita, voy con la corriente, vale, tenemos para bloquear ahí, sin que sufra daños nuestro campeón, lo que pasa que va a tener chispas, por lo tanto, imagino que nos va a matar a valor, y me va a obligar a bloquear con esto, o, me va a intentar matar a esto, tiene para hacernos 3 de daño, y luego nos podría hacer más, en la próxima ronda, valor, 2, no me interesa como a 1, en la próxima me va a hacer otros 2, podemos meter un valor, y podemos sacar a banderado, e intentar pegar doble, pero va a tener 6 de maná, va a tener para tumbarnos bastante, vamos a meter a genieve, mejor que a banderado, es que se nos ha ido mucho de coste la mano, podemos meter también el repartidor, tío, después de pegar, nada como el silencio de un bosque en calma, cuanta belleza, ¿verdad? me quedo sin preparar el ataque, pero creo que puede ser interesante, hacer que no nos meta 1 de daño, porque creo que nos va a tirar 2, creo que nos va a tirar luego 2 de daño, por lo tanto, con esto conseguimos que nos haga 0 a Queen, siendo que jugamos de esta manera, me hubiese molado muchísimo más, haber pegado con valor, o sea, haber tenido valor en mesa gente, para pegar con él, y haberle dado también aguante, pero no pasa nada, Beder, claro, no me había dado cuenta del nombre, es como un mejor llama a Saúl, bueno, ahora sí que nos lo tumba, ya se ha quedado sin rayos, aquí pegamos de gratis, suerte que tenemos otra copia en mano, vale, combate único, puede estar interesante, de las pocas unidades que tenemos junto a valor, que nos da cierto control de lo que pasa en la mesa, lo que pasa es que contra este mazo, que no juega demasiado en mesa, sino que juega mucho más desde la mano, pues es complicado, vale, metemos ahí el bloqueo para el 4-3, o realmente gente, es que realmente igual, me lo puedo tumbar, y podemos hacer pupa, vamos a darle bloque así, es que yo creo que va a tener maná para chispas, a ver si nos mete las nubes de setas, me voy a arriesgar, voy a arriesgar a ver si mete la nube, o a ver si nos mata esto para salvar, no, arriesgamos, no creo que tire las nubes, pues ya no me compensa pegar solamente de 3, y volver a pegar de 3-6, porque no podemos, bueno, si podemos hacer letal, si no tuviese chispas para matarnos en la próxima, es que no lo sé, es que no lo sé, podemos intentar letal, no lo sé si va a tener para matarnos en la próxima, imagino que sí, tiene 4 cartas, vamos a darle puro queen, puro queen, esto creo que va a ser muy importante, yo te protegeré, sé cómo encontrar setas, a mí no da el ritmo, ¿quieres? anda, gruñón, vamos, ojo, cuidado, que podríamos tenerlo aquí, tiene 5 de maná, burrada de setas en mano, es real, vamos a pegar primero, y luego ya jugamos en consecuencia del combate, imagino que dejará que entre este, ¿no? ¿o no? ha sido muy clave meter esa barrera, estamos jugando en una ronda 8, y como hemos sacado prácticamente todo el coste alto del mazo, que no nos han salido los coste 1, realmente no hemos jugado tanto como un mazo de mid, sino estamos jugando más como en el late, vale, pues ahí lo tenemos gente, parece ser que no tiene nada, ahora pegaríamos con todo, que haríamos 10 de daño, le dejaríamos en menos 4, y tenemos un combate para cubrirnos, GG, buena partida, eh, no ha costado nada, ya lo he dicho al principio, no ha costado nada por mí mismo, al ataque, venga gente, vamos rápidamente a por otra partida, bueno, este mazo del ataque, todos al ataque, es lo que estamos buscando, a ver si nos sale, LOL, Mirror, bueno, hay muchas versiones que llevan Miss Fortune y Queen, varias personas han estado compartiendo este mazo, yo al final he hecho una versión, no sé si que junta lo mejor de los dos mundos, pero sí que es más mi estilo de juego, ¿no? Llevamos algo de barrera, con esta réplica, llevamos el combate único para poder limpiar mesa, y no he querido tampoco abusar de las unidades de Beach Water, de aguas estancadas, para que esos abanderados puedan funcionar, aunque ya he visto que tampoco necesitamos 100% los abanderados, bueno, estoy hablando mucho, vamos a quitarnos todo esto, dejamos el guarda, es un coste 2, no es de las mejores unidades que podemos sacar, joder tío, joder tío, nada con vigía, pero qué mano es esta, o sea, vamos de mal en peor, si la partida anterior tenía ya una mano GG, pero qué es esto, por lo menos tenemos para meter un pollo, parece que estamos jugando el mazo de abanderados, en vez del nuevo de Queen, con Miss Fortune, con esta mano, si le damos barrera, vamos a poder tradear contra lo que sea, y jugamos la siguiente, abanderado Miss Fortune, creo que va a ser interesante, aunque en turno 3, vamos a ver, en turno 3, si es Mirror 100%, va a meter seguramente Miss Fortune, vamos a meter esto, turno 3, tiene o el oso tejón, que es 4-4, o Miss Fortune, si tiene cualquiera de esas dos, básicamente va a impedir que pegue yo, tendría que esperarle, para luego defender con barreras, en serio, me estoy quedando un poco lobo, igual ha salido como nos ha pasado a nosotros, coste muy alto, vale Miss Fortune, ok, vale, si queremos que haga daño, pollete, tenemos que darle barrera, porque si no, nos lo tumba, con ese daño que hace Miss Fortune, esto sería interesante aquí, y realmente el 1-1, pues que entre, no, bueno, quedarnos sin 3-2, es que pollete, pollete, podemos quitarnos a Miss Fortune, que va a ser muy molesta, en la próxima, le damos réplica, o incluso en esta, incluso en esta gente, vamos a hacerlo en esta, vamos a tratar de hacerlo en esta, tendríamos que meter un preparar ataque, me ataca antes de nada, no nos interesa bloquear con nada, vamos a zampar dos más, bien hecho, ahí nos ha rascado daño, nos pillaríamos a esto, lo tumbaríamos, y dependiendo, bueno, coste 3, lo único que puede salvarse, para hacerme daño, es una barrera, imagino que me va a bloquear, para buscar, dejarme la débil, pero es interesante que ataque, para mejorarse, vale, tenía una barrera, por lo tanto, lo que va a pasar aquí, es que rompemos la barrera, pegamos con pollete, que no le pasa nada, y ahora hemos conseguido, que en esta, podamos pegar, de hecho, va a ser así, no voy a jugar nada, nos quitaríamos a ambos bloqueadores, en principio, vale, aquí sí que nos va a hacer uno de daño, pero bueno, tenemos la barrera, es más, tenemos incluso hasta unidad, hostia, es verdad, le ha dado, no es una barrera, le ha metido una réplica, tío, tenemos que gastar la nuestra, fuck, se ha quedado Sid Man, ah, pues bueno, nosotros también tiramos la ronda, en hacer esto, vale, nos quitamos Miss Fortune, si os dais cuenta, en cuanto a unidades de vigía, nos está sacando ventaja, en el aspecto, de que está jugando, múltiples ataques, y nosotros todavía, estamos jugando, a base de disparos, con Miss Fortune, vulnerable, pues obviamente, hay que darle una barrera, o sea, esto se trata de, protejan a Miss Fortune, vamos a meter un abanderado, no ha entrado, no tío, mira que llevo pocas cartas, de aguas estancadas, por eso mismo, vamos a intentar una vez más, vale, ahora sí, una venganza, Miss Fortune, hasta luego, directamente, vale, mete un bloqueador, vamos a buscar, de quitarnos, con el pollete, es que realmente, me puedo quitar, uno de los peques, lo que pasa, que seguramente, el 4-4, luego me bloquearía, al 3-3, entonces vamos a asegurar, de quitarnos esto, y así sobreviven, nuestras unidades, vale, dejaríamos a 4, no, carnicero, podemos jugar nosotros, el nuestro, que es un 3-3, porque hemos conseguido, hacer daño al nexo, y ya está, no tenemos nada más, dependemos, de que nos llegue turno, o de preparar el ataque, vale, como, no sé si va a pegar, pero debería, de intentar hacer algo, debería intentar, traernos una unidad, los chairs, aunque sea, no, GG, además, con la nueva mecánica, de que cuando invocamos, una unidad, podemos matar una nuestra, es que, podemos hacer bastantes cosas, era muy necesaria, esa mecánica, pero me ha molado, la partida, porque ha sido totalmente, diferente a la anterior, la anterior hemos jugado, puro Queen, y esta hemos jugado, a base de Miss Fortune, como ya habéis visto, no solo haciendo daño, al nexo, sino haciendo daño, a unidades, y haciendo daño, a esas barreras, o sea, Miss Fortune, es muy buena gente, para limpiar barreras, vamos con otra partida, gente, seguro que os ha pillado de sorpresa, os tengo acostumbrados, a dos partidas por vídeo, pues vamos a ver, si conseguimos colar, una partida, relativamente breve, y así de paso, aprovecho a rankear, que yo, mi gran problema, para subir de rango, es que, no juego muchas partidas, a la semana, y entonces, por mucho que gane, se me dilata muchísimo, el tiempo de rankeo, LOL, una War Mother, parece clásica, no sé si tendrá, alguna edición, algún añadido, de las cartas nuevas, tenemos buena transición, 1, 3, nos falta el 2, que sería muy importante, vamos a quitar aquí a banderado, siendo que tenemos turno 4, ya sé que perdemos el más 1, más 1, pero ya hemos visto, que no siempre funciona, a ver si, entre esta carta y la que viene, teníamos un turno 2, vamos a ver, no, vuelve a banderado, al menos, y estamos frente a un mazo, que no sé si habrá metido, como ya digo, alguna cosa diferente, pero es muy fuerte en el late, muy fuerte en el late, tenemos que intentar, ganar la partida, antes de una ronda, 7, 8, eh, mis ojos, aún están en plena forma, prefiero jugar el carnicero, como otro estrés, a poder jugar, tío, vamos a ver, porque aquí tendría varias opciones, una sería jugarnos avalancha, otra sería meter unas piedras guardias, y la lleva, otra sería meternos un festín, para meter una araña y bloquear, que sería bastante, bastante jodienda para nosotros, y garras no tiene, garras no tiene, vale, piedras, hacemos uno de daño a todo, yo no sé si esas piedras, va a querer bloquearme a Miss Fortune, imagino que no, porque se quiere suicidarse, vamos a meter esto aquí, y así obligamos a que entre en tres, o que efectivamente, pues, lo pierda, disparamos un poco, se roba una carta, no llevamos demasiado daño, no me entusiasmo como vamos, podemos arriesgar con abanderado, o podemos pegar con el guardabosques, tiene vigía, garra del inmortal, creo que vamos a quitarnos esas piedras, vamos a aprovecharlo, este turno ya no puede hacer nada, y ahora sí que sí, lo tengo claro, vamos a meter esto, oso tejón, podemos pegar, volver a pegar, de primera vamos a pegar con esto, que imagino que bloqueará, porque si no luego en la siguiente lo va a perder, bueno, puede tirar un festín, cierto, no, centinela, tiene cinco de maná, tío, vamos a tirar esto primero, es que me da miedo, cinco de maná, puede hacer bastantes cosas, estamos enfrentándonos a un mazo, que ha sido muy tocho, durante, pues desde que existe el juego, se jugaba en la closet beta, se jugaba en la open beta, war mother, y, pues yo creo que junto a Corina y el, one tour, de karma es real, de los mazos más fuertes, cuando llegas al turno 10, o sea, es que, poquitos mazos, pueden aguantarle, y estamos ya en un turno 5, una ronda 5, él va una por delante, no, tío, no salta nunca el abanderado, eh, se va a ir a su casa, lo digo en serio, muy importante, vamos a quitarles esas piedras, y devolvemos uno de maná atrás, y creo que nos va a tirar una ruina, en la próxima gente, porque se ha guardado justo 3 de maná, ha sacado mucho último aliento, tiene 6 más 3, creo que va a tirar una ruina, si es así, eh, podemos rendir, yo creo, por favor señor, no tienes una ruina, llevas 2 en el mazo seguramente, que estén ahí, que estén en esas 27 cartas, no en las 13 que has robado, está pensando mucho, yo creo que la tiene, o está pensando de bostear el maná, o igual tiene algún aliento, para limpiarnos esto y esto, y no, no dice, no me merece la pena gastar una ruina, para tantas unidades, aunque sean pequeñas, mejor esperarlo gordo, tampoco tengo ningún campeón en mesa, unas piedras, sigue teniendo 6 de maná, no voy a bajar más unidades gente, porque me temo lo que me temo, avalancha, vale, ya con ello nos limpia bastante, ahora sí que vamos a aprovechar maná, vamos a tratar de curar unidades, preparar ataque, un festín, ¿no? sí tío, me está bajando muchas cosas, pues el festín ese me ha roto, en verdad, tenemos que jugar esto con asalto, ese festín me ha roto, a ver si dejase que, que entre algo, con suerte, la araña obviamente bloquea, a ver si esto no bloquea tío, realmente a lo mejor lo quiere, para darle valor, uh, anivia, este barco es mío, pegamos con esto, nos quitamos esas piedras, para que vuelva uno de maná atrás, estamos al límite, he dicho que habría que ganar esto, antes de ronda 8, vamos tejones, repartido de cítricos, nos ha dado ahí cítricos a los tejones, realmente entrarían por aquí 8 gente, luego tiraríamos, preparar el ataque, esto ya sería un huevo, porque moriría, y volveríamos a pegar una burrada, o sea que, sí tío, no has conseguido sobrevivir, te metíamos por aquí 8, y luego íbamos a hacer otros 12, bueno, el huevo podría bloquear, pero, o sea, que es que aunque le quedasen, muchas más vidas, de las que tenía GG, sin campeones, que hemos ganado la partida sin campeones, por cierto, bueno gente, hasta aquí el vídeo de hoy, muy contento la verdad, con el resultado de este mazo, y muy contento con el vídeo que ha quedado, porque nos hemos enfrentado a mazos de todo tipo, o sea, nos hemos enfrentado a miro, nos hemos enfrentado a mazos más rápidos, más lentos, mazos del meta antiguo que estaban muy fuertes, mazos más recientes, así que nada gente, compartir con vosotros este mazo, que os digo que de verdad, está muy bien para rankear, espero que os haya gustado el vídeo, si es así, no olvidéis dejar vuestro like, suscribiros al canal, para no perderos nada relacionado con Legends of Runeterra, y como siempre ya sabéis que cualquier petición, comentario que queréis hacer, pues lo podéis dejar aquí abajo en la cajita, que ya sé que muchos de vosotros, me habéis pedido mazos, para rankear, o para empezar a jugar los primeros días, que sean competitivos, bueno deciros que estoy en ello gente, en los próximos días iré trayendo mazos nuevos, pero que sepáis que tenéis en el canal, varios mazos, con el Icedarius, tenéis también en el canal, mazos sin campeones, que son relativamente baratos de montar, son generalmente mazos de tipo agro, aunque también hay alguno de control sin campeones, así que os animo que les echéis un vistazo, porque aunque sean mazos de la opo en beta, como ya veis, lo que antiguamente funcionaba bien, se puede seguir jugando a día de hoy, por último y aunque estamos ya al final del vídeo, quiero dar muchísimas gracias a la gente de Riot, a la gente de Runeterra España, y por supuesto a Blue Carzón, por el apoyo que me están dando desde la release oficial, ya sé que ya lo he comentado por Twitter, pero quería dejar también constancia aquí, por lo demás gente, os invito a que me sigáis en Twitch, yugo con 3y barra baja tv, así como en mi Twitter, para que no os perdáis nada, arroba yugo games con 3y, dicho todo esto, me despido, y hasta la próxima.